La temporada 2022 no está siendo como Mercedes esperaba y durante una gran parte del año parecía que sería necesario un cambio radical en el diseño del coche para 2023. Sin embargo, cada vez que Mercedes ha pensado en ello, los indicios de buen rendimiento han sido suficientes para que siga trabajando con diligencia para mejorar lo que ya tiene. El caprichoso W13 ha llegado a ser representado por sus singulares y casi inexistentes pontones laterales, que algunos han señalado como un defecto potencialmente importante. Pero Mercedes ve esa teoría como una distracción, ya que su verdadero dilema de concepto de coche para 2023 es más complicado que solo una excéntrica pieza de carrocería. Este año ha habido una especie de obsesión con los pontones de Mercedes mientras el equipo ha tenido problemas. Esto se debe probablemente a que las diferencias entre los coches de F1 pueden ser a veces difíciles de identificar superficialmente, por lo que cuando podemos detectarlas con facilidad, se convierten de repente en objeto de gran interés y escrutinio. Esto puede llevarnos rápidamente a dar demasiada importancia a cosas como el diseño de los pontones minimizados agresivamente. Estos llamaron la atención cuando aparecieron en Bahrein y fueron brevemente controvertidos. Y aunque los rivales dejaron rápidamente de preocuparse por ellos cuando los defectos del W13 se hicieron evidentes, los pontones llegaron a simbolizar todo el concepto del coche para el mundo exterior. Cuando Mercedes tenía un mal fin de semana o sufría algún tipo de problema relacionado con el rendimiento, era habitual escuchar si Mercedes finalmente dejaría sus pontones por los del primer test en Barcelona. La conclusión fácil era que se trataba de una pieza clave de un paquete problemático y que en Mercedes estaban siendo tercos y obstinados. En realidad, cuando el personal de Mercedes se ha referido a un concepto, probablemente esté pensando más en la geometría de la suspensión, la forma del piso y otros aspectos. Para el personal de Mercedes, los pontones son simplemente una parte de la carrocería. Son importantes, pero como señala el director técnico de Mercedes Mike Elliott, probablemente no sean el elemento diferenciador clave, sino un detalle en el diseño del piso. Cabe destacar que Red Bull y Ferrari han optado por dos interpretaciones de pontones muy diferentes entre sí, y sus coches son los más rápidos en 2022 y son igualmente competitivos. Esto ha dado lugar a una variedad de imitaciones en la parrilla, pero no hay un diseño definitivo que Mercedes esté evitando. Por lo tanto, es justo decir que Mercedes está ahora sola con un diseño de pontón cero, ya que todos los demás equipos han optado por un enfoque de corte inferior o barrido hacia abajo, o la superficie superior inspirada en Ferrari con la sección central hundida. Y aunque los pontones no se consideren la posible solución a todos los males del coche, Mercedes está abierta a cambiar hacia una interpretación más parecida a la de Red Bull y Ferrari para 2023. La voluntad de Mercedes de cambiar a uno de los diseños de sus rivales ha quedado clara desde hace un tiempo. El equipo ciertamente no está casado con el aspecto de este coche y ha estado evaluando otras interpretaciones de la carrocería desde inicios de temporada. Un cambio no sería probable antes de 2023 porque con recursos restringidos es más fácil hacer un cambio de ese tipo entre temporadas. Mercedes tiene que gestionar su tiempo de pruebas aerodinámicas y su presupuesto y ya se ha comprometido a muchas actualizaciones basadas en el diseño actual. Así que es un proceso gradual que significa que la apariencia fundamental del coche no cambiará radicalmente esta temporada. Al mismo tiempo, sería una sorpresa que el W13 tuviera el mismo aspecto al final del año. Mercedes ha hablado abiertamente de ello, lo que probablemente ha alimentado las especulaciones de que la eliminación de los pontones es la clave para que el equipo cierre la brecha con la punta. Elliot confirmó en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Mercedes presentó un importante paquete de mejoras que incluían nuevos carenados para la suspensión delantera y un piso revisado, que el equipo había evaluado algunos conceptos al estilo de Ferrari y Red Bull y que seguirá estudiándolo. Esto se debe en parte a que Mercedes puede ver que se han creado diferentes interpretaciones y que se puede hacer que funcionen, lo que reduce una pequeña fase del proceso de desarrollo ya que no necesita perder tiempo y dinero elaborando nuevas formas y perfiles, y en parte porque se han puesto de manifiesto algunas limitaciones del diseño actual, por lo que es sensato considerar alternativas. Por ejemplo, el estrecho pontón ha dejado a Mercedes con una muy amplia sección de piso y la gestión de su rigidez ha sido un reto. Pero los pontones todavía no son la gran característica que define el coche y no es tan sencillo como copiar los pontones y obtener el rendimiento. Basta con ver la enorme atención que recibió Aston Martin en España por su supuesto Red Bull verde y lo lejos que está el AMR22 en términos de rendimiento en comparación con el RB18. En el caso de Mercedes, los pontones no son los únicos responsables del rebote que persiguió al equipo en las primeras carreras. Tienen aún menos que ver con la mala calidad de conducción que afectó a Lewis Hamilton y George Russell en Mónaco y Azerbaiyán en particular, y es poco probable que sean la causa principal del mal calentamiento de los neumáticos que ha dificultado la mayoría de las sesiones de clasificación y los inicios de las carreras. Estos problemas han sido una prioridad mucho mayor para Mercedes y son la razón por la que, en última instancia, ven este debate sobre los pontones como una distracción de sus problemas principales. Seguir siendo metódico durante una temporada frustrante ha sido la clave para que Mercedes haya recortado sus déficits. Se han animado al ver una tendencia general al alza en el rendimiento y los resultados, a medida que ha progresado gradualmente con, sí, los mismos pontones. Lo que a Mercedes le ha resultado especialmente molesto es cómo el W13 ha mostrado destellos de rendimiento. Ofrece lo suficiente como para convencer al equipo de ingeniería de que el potencial que se ve en los datos es realmente posible de lograr, pero no lo suficiente como para que el equipo de carreras haya conseguido saber exactamente qué es lo que pone al coche en la ventana correcta. Francia fue un buen ejemplo. Allí, Mercedes esperaba ser fuerte, pero a lo largo del fin de semana, o incluso solo en la sesión de clasificación, el rendimiento de su coche variaba mucho a lo largo de la vuelta y no había ninguna razón obvia para ello. Pero en el Gran Premio del domingo, el ritmo de carrera fue fuerte y gracias a algunos problemas en Red Bull y Ferrari, Mercedes consiguió su primer doble podio de la temporada. La doble personalidad del W13 volvió a quedar perfectamente ilustrada una semana después en Hungría. Algunos experimentos de puesta a punto salieron mal el viernes y dejaron al equipo con mucho trabajo por hacer. Se hicieron cambios significativos durante la noche y cuando la pista secó para la clasificación, el coche era muy diferente. Por primera vez en la temporada, los dos pilotos tuvieron la confianza en el W13 que antes no tenían en clasificación. Russell consiguió la pole y Hamilton reconoció que habría podido salir desde la primera fila si no hubiera tenido un problema con el DRS en su última vuelta rápida. En la carrera, Russell lideró el primer stint antes de ceder terreno y Hamilton remontó desde la octava posición para que Mercedes consiguiera otro doble podio. De acuerdo, todavía hay un déficit de ritmo respecto a Red Bull y Ferrari, pero estas actuaciones se han logrado con el mismo concepto del W13 y esto ha sido crucial para Mercedes porque necesita una dirección para 2023. Solo entendiendo lo máximo posible sobre el diseño del W13, puede Mercedes determinar con cierta seguridad si sus conceptos centrales deben ser revaluados o qué áreas específicas deben ser ajustadas. Desde que Mercedes logró controlar el rebote en España, incluso sobreviviendo a Mónaco y Azerbaiyán, donde quedó expuesta su mala calidad de conducción, la tendencia de mejora de rendimiento y los resultados ha sido evidente. Esto demuestra que seguir desarrollando el W13 ha dado claramente sus frutos para Mercedes. Esto es muy valioso con un reglamento relativamente estable para 2023 en el horizonte. La clave del progreso ha sido no desviarse del camino original, refinando sus herramientas y asegurando una mejor correlación entre las simulaciones y la pista. Los detalles de la aerodinámica para 2023 siempre tendrían que decidirse más adelante. Pero sea que lleven nuevos puntones o no, la lista de Mercedes de lo que funciona y lo que no, empieza a ser más completa.